Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Estamos con Back y estamos en Frontera Un mapa que la verdad es que me encanta, sinceramente Es de mis mapas favoritos, preferidos, elegidos, bonitamente La que le abro, luego me dicen Caramelo que me encontró el recoil de Back Si, ya lo has visto compañero, súper, súper bonito O sea, no lo encontró una mierda, sobre todo en lateral Se me ha ido que flipas Pero bueno, al menos ese tío ha muerto He mantenido la calma, vale, vamos a hacer una cosita Vamos a entrar rápidamente Vale, ¿y qué es mi boya? ¿Está adentro? Nada, adentro, adentro Go, 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 inside, size, slash is rushing Incoming for you in sandwich Ok, I'm planting, planting Vale, pues en caso vamos a hacer aquí Para que el tío si está desde abajo no pueda difusar Mejor dicho, desde arriba no puede difusar Vale, están en... Nice Nice Android Vale, lo he hecho muy bien, tanto, sobre todo el sledge Vale, no sé cómo ha sido la jugada, pero... El sledge ha ido muy, muy bien, tío Ha russeado muy bien O sea, no sé si tendría información Ha russeado a punto y se la ha llevado Yo me he llevado al Bidgin Eso sí, un poco catastrófica... Y tal, pero bueno No preocuparse La primera ronda Estamos calentando No preocuparse Vale, vamos a ir con el mismo, ¿vale? Van a estar seguramente en el mismo sitio Vamos a abrir... Vamos a ir a donde íbamos a ir al principio, ¿vale? Que es abrir los techos Yo no debería llevar el setax Porque voy a estar en solitario Debería ser o Thatcher o Ivana en este caso ¿Por qué? Porque he visto cómo juega sledge Va muy agresivo He visto cómo juega ass Y ass nunca debe llevar un setax Porque ass es... Hasta luego, ¿vale? O sea, no llevéis un setax Con ass, nunca O sea, ass es para eso Para russear a tope Es como... No sé Si has visto la película de la casa de papel Es como Helsinki O sea, como el pecho por delante Sabe que ya... Que ya si muere, ya morirá Pero no pasa nada Pero todo, me encanta la casa de papel O sea, lo he dicho en el... Lo habré dicho seguramente en el vídeo anterior ¿Vale? Pero de una cosa u otra Pero me encanta, me encanta la casa de papel Lo malo es que tengo que esperar ahora hasta enero Para ver el siguiente capítulo Pero fíjate, ¿eh? No me suelen gustar Mira, si habéis españolas Porque suelen ser de... No sé, suelen ser como muy cutres, tío Pero esta está... Está muy guapa, tío Está muy chula Lo malo que lo he dicho Esperar hasta enero es un coñazo Eh... Han puesto un castle Vale, puerta Vale, puerta Creo que ha sido el castle Si han puesto ese castle No, no, no No sé, no sé, no sé No tengo ningún... No tiene sentido Vale, mismo sitio Vale, igual el tío Este será para mí, ¿eh? Lo he dicho He fallado Una de balas contra el tío este Gente, que estaba hablando Que soy malísimo Y que no me esperaba Que me saliera tan tarde Vale, vamos a ir por este lado Por si acaso No me fío de que esa... De que ese lateral está abierto Le pueden estar dando Alguna información Vale As va rusando otra vez, tío Vale, ahora me he abierto Mira, se lo ha abierto Vale, esto está hecho, ¿eh? Vale, uno muerto, pena Casi, pero no Soy una máquina Tirando la mierda esa Vale, tenemos que abrir los techos Eso es un puto cadáver Vale Vale, pues siguen abriendo techos No hay nadie en sándwich No Vale, pero este sí que está cerca, ¿eh? Vamos a ver No, tampoco hay nadie por aquí Vale, al menos hemos hecho que retoceda Voy a por el sedax Incoming, coming difícil Vale, hop Madre mía, he liado una contra... Uy, va Se me ha hecho una cosa negra, tío No me habéis visto... Mira, mira Justo... Ay Una cosita negra, tú Y amor, el bandy me lo he ido liando Pero pardísima, ¿eh? Yo no sé cómo no va a matar al bandy Bueno, sí, porque justo cuando estaba abriendo Me he ido para adelante, tío O sea, son cosas del mal timing De la mala suerte Y de... No es un matado como yo Que he gastado toda la munición En abrir eso Pero bueno Os digo una cosa Gracias a todo eso Hemos hecho que con... Fíjate, con solo la mera presencia de back De ir abriendo los techos O para ellos los suelos De que se vayan moviendo Es decir, hemos... Despejado toda la zona de taquillas No, no, no Yo no puedo coger sedas, tío Por favor, ¿quién coge el sedas? Vale, lo he cogido el stature Perfecto Tres bajitas Perfecto Malditos cables de los cuyones De ese disco últimamente estoy jugando Tal y como se ve jugar con los personajes, ¿vale? El tema de back es para abrir techo El tema de termites para ir a abrir tal Es que yo veo una oportunidad Y soy termites Y me voy de cabeza Y no debería ser así, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque estoy en una cuenta En la que el rango Pues que me da un poquito igual Vale, están abajo Han decidido cambiar Porque le hemos pegado Una buena castaña arriba Vale, aún así Para entrar en este sitio Tenemos que tomar la zona de... De oficina, ¿vale? Tomamos oficina Le abrimos todos los techos En este caso Es que back es un personaje Todo terreno, tío Back es un personaje Que lo mismo te hace una tortilla Que te despeja el punto La verdad, ¿eh? Y mientras te hace el... O sea, y mientras te despeja el punto Te va haciendo un batido de chocolate Es que no tiene... No sé, no sé Una misteriedad, tú Un personaje para todo Vamos, que lo mismo te hace Un batido de chocolate Que te barré la casa Así de gratis, ¿eh? Cuidado Vale Normalmente suelo agacharme Casi siempre Por si acaso O sea, por el tema De los disparitos Me encanta la arma de back, tío Lo malo es que no la utilizo Demasiado bien Por el tema de que No la uso mucho Pero está muy guapa, tío Vale Quitamos esto por aquí Reloading Me voy con el compañero Que va para arriba ¿Han de verte aquí? No Cuidado, bro ¿En if a sledge? Vale, lanzar a trampillas Una castaña guapa, guapa Buscar la cámara Cámara, cámara, cámara Cámara De mitad hay que cubrir Prototaciones Se ha tirado el cabrón No, no No fíjate que vengan los otros, tío Vale, baños Tratas uno Vale, acabo de morir Perfecto Sorry, sorry I'm coming Just wait Incoming, coming Incoming wars Vale, pero eso no puedo Tener lleno de sedas, tío Porque si una persona Bueno, una persona Me ha dicho que siempre va solo Coming, coming, coming Just wait Vale I'm punching Vale, Ivana debería irse arriba Porque desde arriba Puede desplantar la bomba Me rusé la granada, tío Con todo su papo gordo Con todo su papito gordo Me rusé la granada, tío Con todo su papote Papote malote ¿Quién era? Ah, papote malote Era Era severete, tú Una serie de arcas Papote malote Qué gracia me hace así, hombre, tío Vale Pues última ronda Esto parece Un bastante Easy win, tú Una bastante Bastante rápida partida Vale Además es que con un personaje rápido Porque estos van a ser igual de rápidos Y vamos a tener que ser rápidos Como una persona rápida Igual que rápido más queen Vale Me lo intuía Eso te voy a decir Digo, no me imagino yo a Andrei Que es el típico ruseador de as Yendo con un caiz, la verdad ¿Por qué? ¿Por qué no, hombre? ¿Cómo va a coger un as? Un main as, un caiz No tiene lógica No, pero sí que es cierto Que si tú lo ves jugando a un muchacho Durante una muchacha Una partida entera Siendo súper ruseador Y luego en defensa Si cojo a un personaje súper ¿Sabes? Súper apatanado Es raro, ¿sabes? Pero a mí me da igual Cogerme Y aunque soy No soy main as ¿Vale? Porque actualmente no tengo ningún main Porque me gusta coger todos y tal Porque Creo que la variedad Está al gusto, sinceramente Cuidado Vale Pues creo en eso, compañero Que la variedad está al gusto Y que conociendo muchos personajes Puede llegar a ser Algo más interesante Que solamente cogiendo uno mucho Que también te digo una cosa Tampoco es bueno Cogerte tantísimos personajes Si no sabes controlar a uno solo ¿Vale? Por el hecho de que Eso O sea, si no controlas a uno solo No vas a saber controlar a todos Tira la camarita Perfecto Última ya iría a traseras Ve lo que te digo Mira el pulse Es lo que me refería ¿Y rushing main? ¿Y rushing main? ¿Ves? Vea, aquí por ejemplo Lo que he hecho Ha sido hacerle la refraja Al compañero ¿Vale? Vale, aquí ya no tenemos Info ninguna Vamos para arriba Metemos un punto Deber estar limpio Vale Bueno, ahí tenemos Una trampa de helas ¿Vale? Ese gu aquí No No influye ¿Por qué? Porque ya tenemos Una helas encima ¿Vale? Tenemos una trampita de helas Por lo tanto es mejor Poner esta helas En otro O sea, esta trampa En otro sitio Vale, vale Vale Vale, tenemos a No, pensaba que está En la oficina El pulse No Pues no No tenemos aquí a nadie Perfecto Oye, pues la verdad Es que bastante buena partida Me ha gustado Me ha molado bastante Creo que está en el tejado Pulse Isap, I think Está repeleando Pero no sé por dónde Nice Estaba escuchando repelear Pero estaba escuchando repelear Por aquella zona Uy, este tío Ahora mismo lo tiene muy jodido Porque somos tan Puto inestables O sea, somos un equipo ¿Estás conmigo? Es outside Outside CCTV En fin, chavales Con este pedazo de equipo Tan inestable Y con esas jugadillas ahí Con back Que han sido un poco Pochas Toma Nice Nos despedimos Un placer Un buen esterece Y madre mía Con back el 2 de reno Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!